Yo, mi amor, te acuerdas, cuando pasabas los momentos a tu lado Cuando te decías lo mucho que te querías Cuando te regalabas flores, chocolate Cuando pasabas momentos mágicos a tu lado Cuando solíamos pasar momentos increíbles Cuando solíamos pasear por los parques ¿Te acuerdas? La cosa que me decías Pero ahora que todo llegó a su fin Solo me queda preguntar ¿A dónde se va el amor? Claro, ¿a dónde se va el amor? ¿A dónde se va el amor? Que se fue y ya murió ¿En dónde queda todo si todo acabó? Creo que es momento de decir adiós Si mi corazón lo tengo en dos Pa' hacer lo que pase le ruego adiós Quizá es mejor para los dos Pero ahora mismo me mata el olor Dime qué hago ahora con este amor Que sigue latiendo con mucho fervor Mis noches sin ti son todo de pavor No dejemos aquí lo que recién comienza Es solo una caída y baby solo piensa Busquemos la solución y salgamos de aquí Que sé que aún me extrañas a mí ¿A dónde se va el amor? Que se fue y ya murió ¿En dónde queda todo si todo acabó? Y se va el amor Que se fue y ya murió ¿En dónde queda todo si todo acabó? Ay baby de mi mente te quiero borrar Pero el corazón no quiere renunciar Dicen que cura el tiempo pero el tiempo va pasando Mientras el tiempo pasa más te estoy extrañando Es tan fuerte lo que siento pero grande Es el problema busco la solución Aún sigo en el sistema Créeme que tu ausencia es un fuego Que me quema todo esto me da pena ¿A dónde se va el amor? Que se fue y ya murió ¿En dónde queda todo si todo acabó? Y se va el amor Que se fue y ya murió ¿En dónde queda todo si todo acabó? Yo, eso es Belguay Nayeli Nayeli Ney También te produce Casablanca Este es el Alberto Esto es ChapGuard ¡Gracias!